¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue un día un poquito loco Porque no esperaba tanto de destino Que me ha dado poco No despertaré el demonio que domina Le canté una melodía Pa' que siga la ironía Me sacaron, me sacaron de la vida Algo que nace doblado Solo Dios es la bendiga Díselo Díselo Mira cómo se me ve Mira cómo se me ve Cómo se me nota Cómo se me nota loca Se me nota que estoy rara Que no he pegado un ojo en toda la madrugada Que se me quemó la leche en el fuego por la mañana Que si solita la haces Sola la pagas Se me nota que estoy rara Me están hablando y mi mente está ocupada Que se me ha escapado el día Soñando sin hacer nada Si solita la haces Sola la pagas Tengo la llave de mi corazón Mal prototipo en la constitución La cuenta rara La cara mala Matan las ganas mi caravana Tengo la vida cansada Y las piernas agotadas Tengo la melancolía Tengo una cerveza fría Soy el veneno de la manzana El resultado de noche rara Si tú solita la haces Ay solita tú la pagas Díselo Díselo Gracias por ver el video.